El jefe de la Unidad de Protección Civil, Teresa Zúñiga, mencionó que desde la semana pasada han detectado casos de perros con rabia en el municipio. Algunos se han presentado en las colonias y comunidades. Hemos tenido más de 10 o 12 casos de la semana pasada. ¿Todos aquí en el centro? Sí, en el centro. Una de ellas es aquí en la Mansilla, el 2 de abril. Otras en los cerritos, el paraíso, piedra quemada, camellia y los reyes y parte de lo que hemos vivido acá. Aunque los casos no han sido confirmados por el sector salud, comentó que se han percatado que es rabia debido a que la saliva del animal es espesa, además de que se ocultan de la luz y están agresivos. Sin embargo, ellos como Protección Civil no pueden hacer mucho porque el virus de la rabia no tiene tratamiento ni cura. Dijo que esto puede ser debido a las altas temperaturas que se han presentado últimamente. Hemos estado a la tarea de estar al pendiente porque estas son las temporadas donde se desarrolla mucho el golpe de rabia de los perros. Entonces hemos estado muy al tanto de esta situación. Ahorita vamos a ir acá por el Hotel Mesón La Pibera, nos están reportando un perro con rabia en este momento. Entonces tenemos que atacar todo ese tipo de situaciones porque el calor que se presenta, esto es lo que hace el golpe de estos animalitos que se alteran. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.